Hola, mi nombre es Risa Guadalita Salinas Rosales. Soy alumna de la preparatoria general de la tropopática múltipla curso primaria de la materia álgebra. Bueno, yo les hablaré de cómo hay a la suma de, menos 2A más 3B más 8C y menos 5A más 8B menos 10C. Primero debemos ordenar los números verticalmente y si hay expresiones alfibrancas con una parte literal, ordenarlas donde se debe. Menos 2A menos 5A nos da un resultado negativo que es menos 7A más 3B más 8B nos da un resultado positivo. que es más 11B más 8C menos 10C nos da un resultado negativo que es menos 12C. Con este mismo procedimiento podemos hacer estos ejercicios. Por mi parte es todo, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.